Ya pasó la edición número 14 del Festival Luces del Valle en Pérez Celedón que estuvo cargada de entretenimiento. El alcalde Jeffrey Montoya reconoce la trayectoria de esta actividad y resalta que sin el apoyo del comercio no se podría concretar todo lo que disfruta el pueblo. Vamos teniendo participación récord en cada una de las actividades, o sea, eso vale mucho para quienes sostienen las actividades. Yo creo que en esto es de siempre recalcar que son actividades que no salen de bolsa de la municipalidad, sino a través de los patrocinadores. El día que los patrocinadores nos digan, mira, ya no los vamos a apoyar en las actividades del Festival Luces del Valle, no hacemos Festival Luces del Valle. O sea, ahí tenemos la gran cantidad de patrocinadores. Hoy vemos también quienes sostienen esas actividades desde ciclismo, el infantil y ya el mayor. Entonces yo creo que esa es la parte positiva de que hay, y cada vez hay más patrocinadores, Carmencita, y además más participación de la gente. Reconoce que no todas las personas están a favor, pero que la mayoría es la que está apoyando. Por ejemplo, una de las críticas es el cierre de vías, pero afirma que realizan constantes reuniones para evitar la mayor afectación. Siempre va a haber críticas y aquí hay que entender de que esto lo hacemos siempre con la mayor buena intención de promover el comercio local. Hay que sacrificar, por supuesto, un poco donde el centro de San Isidro del General ya no da abasto. Pero si lo hace San José, la capital, con todos los problemas que tienen ahí, que vemos que desde un día antes hacen los cierres, ¿por qué no lo vamos a hacer en Pérez Celedón? Este festival se convirtió prácticamente en el segundo en el país con tanta relevancia, después del Festival de la Luz en San José. Y además ya somos el segundo evento de este tipo a nivel nacional, donde hay bandas, hay grupos que más bien nos dicen, mira, podemos ir a Pérez Celedón, y usualmente es una semana previo a lo que es el desfile de San José, que hemos ido sincronizando de esa manera. De esa manera. Entonces yo creo que lo positivo es que cada vez se posiciona más el evento, el comercio apoya más y la gente pues viene a vivirlo todavía aún más. Y siempre pues habrá críticas, habrá gente que nos quiere interpretar de que es plata, que está gastando la municipalidad, cosa que no es cierto. Este, y que pretenden pues a veces distraernos o sacarnos un fuera de lo que es realmente las actividades, que ya cumplen 14 años. Edición 14, o sea, no es un tema de este alcalde, es un tema de la alcaldía anterior, es un tema de don Alexis Zamora, es un tema de don Alexis Zamora cuando hizo la primera edición allá por el 2001, 2002 creo, este, y que lo hemos podido mantener a lo largo del tiempo. El alcalde precisó que seguirán trabajando de la mano con las diferentes autoridades para buscar las mejores opciones, orden y seguridad. Tanto así que es la primera vez que recibieron una carta de apoyo de la Cámara de Comercio de la región Brunca. Siempre vamos a respetar a los que estén disconformes con estas actividades, pero también vamos a respetar a las mayorías. Siempre que inician las actividades procuramos sentarnos con los señores de la Cámara de Comercio, procuramos sentarnos con los señores transportistas, con la gente de CTP, con los señores de Transportes Blanco, de Gafeso, de Los Hernández, de los taxistas rojos, los taxis públicos, para poder ir mejorando. Yo creo que eso es otro de los pasos positivos que dimos este año, tanto así de que vimos una carta pública emitida por la Cámara de Comercio apoyando las diferentes actividades que se realizan. En la municipalidad esperan que la decimoquinta edición sea aún mejor.